Gracias, presidente. Hay una promesa recurrente de Mariano Rajoy y del Gobierno de Mariano Rajoy a las organizaciones del sector de la cooperación internacional para el desarrollo, que dice que sí, hemos hecho unos recortes brutales, pero eran inevitables, pero tranquilos, prometemos recuperar la inversión cuando haya crecimiento económico. Nosotros nos preguntamos a la vista de estos presupuestos en qué ha quedado esa promesa. Es evidente que en estos PGE no está. En el 2017 invertíamos el 0,21 % de la renta nacional básica en ayuda oficial al desarrollo. Este año nos encontramos con una mísera subida y estamos en el 0,22. Estamos muy lejos de revertir los recortes en cooperación internacional de más del 70 %. Estamos muy lejos, evidentemente, de la media europea, que está en el 0,52. Estamos lejísimos del prometido 0,07 y a este ritmo solo alcanzaremos el compromiso del 0,40, que debía alcanzarse el 2020 dentro de 15 años. La lucha contra la pobreza, la desigualdad y las crisis humanitarias es evidente que no es una prioridad para este Gobierno, pero sí es una prioridad de nuestro grupo y por eso hemos presentado varias enmiendas. Proponemos aumentar la ayuda oficial al desarrollo para no seguir a la cola de los países europeos. Proponemos que aumenten los fondos que tienen que gestionar el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de Cooperación Internacional, que solo gestionan ahora mismo el 25 % de los recursos de cooperación. La ECI debería ser el principal agente de la cooperación española y eso no lo decimos nosotros, lo dice la ley de cooperación. Así que nuestras enmiendas, aparte de dotar de más recursos a la ECI y de garantizar la calidad de la cooperación internacional española, lo que van a hacer es hacer que el Gobierno cumpla la ley. Proponemos también dignificar las condiciones laborales del personal exterior de la ECI e igualarlas a otro personal exterior de la Administración General del Estado. Es imposible una cooperación eficaz y de calidad si se sigue maltratando a las personas que la llevan a cabo. Proponemos también aumentar los fondos que gestionan las organizaciones, las ONGD, que ahora mismo solo gestionan un ridículo 1 %. Estas organizaciones sociales conocen el sector, conocen el contexto, conocen el terreno y convertirlas en un actor residual de la política de cooperación, es muy poco inteligente y da cuenta de cuál es el objetivo del Gobierno en materia de cooperación. Proponemos que se destinen recursos también suficientes a la implementación y seguimiento de la Agenda 2030. Proponemos aumentar la ayuda humanitaria, otro compromiso de la Comisión de Cooperación que el Partido Popular y Ciudadanos están tirando a la basura. Se pedía un mínimo de 150 millones de euros y todos nos comprometimos y ya era una cifra insuficiente para abordar las crisis humanitarias que sufrimos, derivadas de hambrunas, conflictos, desastres naturales, desplazamiento forzoso de millones de personas. Harían falta muchos millones. ¿Cuántos destina el Gobierno en estos presupuestos? 19 millones. Proponemos impulsar una cooperación que ponga en el centro a las mujeres y a las niñas y planteamos un programa de lucha contra la feminización de la pobreza, contra la desigualdad, la violencia machista, la mutilación genital femenina, la trata y la explotación sexual. La igualdad entre hombres y mujeres es una condición para el desarrollo, es una condición para los derechos humanos y para la paz. Pero ya sabemos que este Gobierno, en materia de igualdad, mucho la cito, pero poco dinerito. En definitiva, proponemos lo que el sector lleva mucho tiempo exigiendo, una política de cooperación profesionalizada y eficaz, gestionada por los agentes de la cooperación. Una cooperación que tenga como objetivo acabar con el hambre, la pobreza, la desigualdad, con un enfoque de género y como un instrumento de defensa de los derechos humanos y la paz en el mundo. Para eso hacen falta recursos, señorías, pero sobre todo hace falta voluntad y no se ve por ninguna parte la voluntad del Gobierno. Esta semana mismo solo hacía falta voluntad, no hace falta dinero para tener un discurso más contundente ante la masacre de Israel en Gaza. Más de 60 muertos, miles de heridos y nuestro Gobierno sigue mirando para otro lado. No valen las excusas presupuestarias que siempre utiliza el Partido Popular. En estos casos, lo que se pone en evidencia es que a este Gobierno le importan muy poco los muertos en Palestina, las familias que viven en la pobreza, las personas refugiadas o las mujeres y niñas que sufren violencia en el mundo. Muchas gracias.